Oh Santísima Virgen de Satudos, Madre amorosa y mediadora de todas las gracias, me postro ante tu sagrada imagen con un corazón humilde, confiado y lleno de esperanza. Reconozco en ti, Virgen María, la manifestación de la ternura divina, la fuente inagotable de amor y misericordia, y la intercesora poderosa ante el trono de Dios. Tú, que con tu sí generoso y tu fidelidad inquebrantable al plan divino, has desatado los nudos de la desobediencia y el pecado original, y has abierto para nosotros el camino hacia la salvación, conoce las dificultades, los desafíos y las pruebas que enfrento en mi vida. Te confío mis preocupaciones más profundas, mis temores más grandes y mis anhelos más sinceros, esperando en tu maternal intercesión y en tu poder para obtener milagros extraordinarios. Oh Virgen de Satudos, estrella resplandeciente en el firmamento de nuestra fe, eres la esperanza de los desesperados, el consuelo de los afligidos y la alegría de los corazones que te aman. Escucha, por favor, mis súplicas y las de tantos hijos tuyos que, con fe y devoción, acuden a tu intercesión en busca de alivio, consuelo y esperanza. Desata, oh Madre Amantísima, los nudos que obstaculizan mi camino y que oscurecen mi horizonte. Libera mi mente de las dudas, fortalece mi corazón en la esperanza y renueva mi espíritu con la gracia sanadora que emana de tu corazón inmaculado. Te suplico que intercedas por mí ante tu Hijo Jesucristo, para que, por su infinita misericordia y amor, se realice el milagro que tanto necesito en mi vida, menciona tu situación o petición específica. Virgen de Satudos, refugio de los pecadores y auxilio de los cristianos, se mi guía y mi compañera en el camino de la vida. Ilumina mi camino con tu luz, fortalece mi fe con tu ejemplo y acompaña mis pasos con tu amor maternal. No permitas que me desanime ante las adversidades ni que pierda la esperanza en la bondad. Por la gracia y el poder que Dios te ha concedido como Madre de nuestro Salvador y Reina del Cielo y de la Tierra, te suplico que escuches mi oración, que conozcas mis necesidades y que intercedas por mí ante el trono celestial. Concede, si es conforme a la voluntad de Dios y para bien de mi alma, el milagro que tanto anhelo, y guíame siempre por el camino de la santidad. Con una fe inquebrantable y un corazón lleno de esperanza, me acerco a ti, Virgen de Satudos, reconociendo tu poderosa intercesión y tu inmenso amor por todos tus hijos. Tú, que eres la mediadora de todas las gracias y la Madre de la Misericordia, conoces las profundidades de nuestras almas y las necesidades de nuestros corazones. Confío plenamente en tu intercesión poderosa, sabiendo que tu amor maternal y tu bondad infinita son capaces de obrar maravillas en nuestras vidas. Tú, que has sido testigo de tantos milagros y has consolado a tantas almas afligidas, escucha mi súplica y fortalece mi fe para que pueda confiar en tu ayuda en todo momento. Con profunda gratitud y humildad, te pido que guíes mis pasos por el camino de la santidad y la virtud, para que mi vida sea un reflejo luminoso de la gloria de Dios y del amor redentor de tu Hijo Jesucristo. Que cada acción, cada palabra y cada pensamiento mío estén impregnados de amor, compasión y misericordia, y que pueda ser un instrumento de paz y esperanza en un mundo que tanto necesita el amor de Dios. Bajo tu protección y cuidado materno, anhelo crecer en gracia y en virtud, superando mis debilidades y acercándome cada vez más a Dios. Ayúdame a mantener viva la llama de la fe en mi corazón, a perseverar en la oración y a buscar siempre la voluntad de Dios en todas las cosas. Que mi relación con Dios sea siempre una fuente de alegría y consuelo, y que mi amor por Él y por ti, Virgen Santísima, me impulse a servir con generosidad y a amar con un corazón puro y entregado. Amén.